¡Brrr! ¡Ya! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Qué chévere, qué chévere! Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Toma el agua en tu laberito, toma el agua Tómate el agua de Clavelito, lo traigo coloradito. Tómate el agua de Clavelito, a quien le doy Clavelito. Tómate el agua de Clavelito, lo traigo coloradito. 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 ¡Oh, oh! 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 Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Puerto Riqueña, Nicaragüense, Venezolana, Tostarricense Con la cubana y la mexicana, con todas ellas quiero bailar Las argentinas y las peruanas, con la aruguaya y la panameña Con las haitianas y americanas, con todas ellas quiero bailar Yo soy Casanova mi compaí, la panameña y la brillareña compaí Ay, qué lindas son las mexicanas, ay, qué lindas son las cubanas Con las haitianas yo quiero bailar, y las peruanas que dicen que no van a ir Por eso me digo mi compaí, venezolana, mi panameña compaí Las hondureñas, qué lindas son, ay, qué lindas son Me encantan las dominicanas, ay, qué lindas Ay, las cubanas y las peruanas, con todas ellas quiero bailar No, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias por ver! 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 A mi Dios le doy las gracias por darme tanta riqueza Y así con mi alegre canto elimino mil tristezas Por eso yo vivo feliz cuando yo canto mi bonito cuan 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 Dichoso es aquel que nace con una voz melodiosa Y al inspirarse consigue decir cositas hermosas Por eso yo vivo feliz cuando yo canto mi bonito cuan 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 Con la L, con la U, con la C, con la A, Luca Pa, Luca Pa, Paco Luca Música 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 Pa' decirte una cosita Yo busco una prieta como tú Que sea canela de verdad Pero yo busco una prieta como tú Que sea canela de verdad Oye mira A qué me llevo esa prieta A qué me llevo esa prieta Ay mira que me llevo esa prieta A que me llevo esa frienda Me la llevo para bailar A que me llevo esa frienda Sé que haré estar a su lado me siento feliz A que me llevo esa frienda Y ya no hay sol Desde que te fuiste tú solo hay un día A que me llevo esa frienda Me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo, me la llevo Ay mira que aprieta más linda Ay mira que aprieta más alta A que me llevo esa frienda A que me llevo esa frienda A que me llevo esa frienda Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo, me la llevo Ay mira que aprieta más linda Ay mira que aprieta más alta A que me llevo esa frienda A que me llevo esa frienda Si cocinas como caminas te voy a llevar A que me llevo esa frienda Me la llevo, me la llevo para comer y para gozar A que me llevo esa frienda Pero que aprieta linda para huarachar A que me llevo esa frienda Ay mira que aprieta más linda Si Ay mira que aprieta más alta Ay como no Ay mira que aprieta más linda Si Ay mira que aprieta más alta Ay mira que aprieta más linda Bien derechito Dicen que yo estoy al frente Y que estoy duro, duro, durito Eso lo dice la gente Eso no lo digo yo Y si es que soy el primero Eso me lo manda Dios Solo saca cuando toco Un poco con amor por el mundo Por eso dicen que soy El rey de altas en el mundo Vamos a bailar el chambelé Con el sonido de mi tren Ven a bailar el chambelé Con el sonido de mi tren Vamos a bailar el chambelé Con el sonido de mi tren Pa' que baile, pa' que goce como eres Mi chambelé, oye mi tren Vamos a bailar el chambelé Con el sonido de mi tren ¿Está pica, Charlie? Pa' que baile, pa' que goce como eres? Vamos a bailar el chambelé Y su tumba guayéu Vamos a bailar el chambelé 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 Con el sonido de mi tren Con el sonido de mi tren Ven a bailar el sonido de mi tren Con el tumba le invitaré Para que baile, para que baile usted y usted Vamos a bailar el chambelé Con el sonido de mi tren Con el sonido de mi tren Vamos a bailar el chambelé Vamos a bailar el chambelé Con el sonido de mi tren Yo quiero bailar con el chambelé Con el sonido de mi tren Se acabó la fiesta en tumba o ya se fue Con el sonido de mi tren 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 Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Yo mate cuatro panteras, un tigre y dos leones Pero si la tierra tiembla, se me caen los pantalones Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí No le temo a la culebra, ni a cuarenta tiburones Pero si la tierra tiembla, corro más que los ratones Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí La candela no me quema y a los guajos yo los reto Pero si la tierra tiembla, yo no sé dónde me meto Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí No me asusta la corriente, los marcianos ni cien locos Pero si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Tierra va a tembla, tierra va a tembla Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí No me voy de aquí, yo me voy de aquí No me voy de aquí, no me voy de aquí No me asusta la corriente, los marcianos ni cien locos Pero si la tierra tiembla, correr que cante otro Si la tierra tiembla, si vuelve a temblar Si la tierra tiembla, si vuelve a temblar Yo mate cuatro panteras, cinco tigres, tres leones Pero si la tierra tiembla, correr que cante otro Si la tierra tiembla, y no hay pa' allí Yo me voy de aquí, donde hacha la guerra Yo me voy de aquí, yo te digo así Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí, donde hacha la guerra